Gracias le doy al Señor mi Dios, cantaré para Él en la asamblea. Pues grandes son tus obras, Dios, meditadas por los que te aman. Gracias le doy al Señor mi Dios, cantaré para Él en la asamblea. Pues grandes son tus obras, Dios, meditadas por los que te aman. Gracias le doy al Señor mi Dios, cantaré para Él en la asamblea. Cantaré pues grandes son tus obras, Dios, meditadas por los que te aman. Actúas con majestad, tu justicia permanece para siempre. Él actúa con verdad, Señor, tu alabanza permanece por siempre. Gracias le doy al Señor mi Dios, cantaré para Él en la asamblea. Pues grandes son tus obras, Dios, meditadas por los que te aman. ¡Gracias!